¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Kaioskate. Continuamos nuestra aventura, pero quiero presentaros una incorporación nueva a nuestras filas. Estoy hablando concretamente de Uciel, que se va a unir como purgador. Le he incorporado una armadura nueva que nos puede venir muy bien, más resistente. Concretamente estoy hablando no solo a nivel de apariencia, que es preciosa, sino ya por hablar de estadísticas, esta armadura concretamente, escudo de pureza. Por supuesto, vamos a tener que esperar un poquito antes de ver de nuevo en acción, por ejemplo, a nuestro apotecario Quintaro. Y es que con estas heridas va a tener que quedarse como el 100 de 32 días en la zona médica de nuestra nave. Lo mismo que le puede pasar a lo mejor a Voldred, nuestro interceptor. Son compañeros bastante más veteranos que los que vamos a incorporar para próximas misiones, pero en principio nos va a venir bien que descansen, porque no podemos presentarlos ante el enemigo con esas características tan mermadas en cuestión de puntos de vida. Por supuesto, vamos a intentar acercarnos a algún punto interesante. No sé yo si llegaremos aquí por los pelos. Aquí no llegamos ni en broma. Y aquí por los pelos. Vamos a viajar hacia este punto a ver si conseguimos recuperar una de esas semillas que nos pueden venir muy bien para completar la misión que tenemos ahora mismo entre manos. Y esas semillas es que no se consiguen así como así. Y veremos si tenemos esa posibilidad. De momento, tenemos un informe de Vaikir. La inquisidora nos dice, comandante, he concluido un intenso interrogatorio psíquico del visioingeniero que accedió a tus archivos prohibidos y puedo confirmar que fue por error. Domina Lunete ha borrado completamente toda la información de su memoria. Regreso a mi trabajo. Bueno, al final ha sido todo prácticamente una pérdida de tiempo. No tiene mayor repercusión. No está trabajando para nadie este sujeto. Así que bueno, continuamos viajando a través de la disformidad para llegar. Si nos dejan, si nos dejan, que no es el caso, porque tenemos un proyecto de nave completado. La cámara de mejoras. Estupendo. Vamos a ver obtención de un servidor cada 10 días. Hay que iniciar un nuevo proyecto. Esto no puede parar. Siempre y cuando tengamos los recursos necesarios, en este caso tenemos suficientes servidores como para proseguir. Tal vez, tal vez quisiera pensar que en el apotecarion podemos continuar por aquí. No, producción del reactor mejorada 2. Pues esto me interesa muchísimo. Todas estas cosas. Sí, velocidad de sanación de heridas 50% más rápido. Vamos a ver. Por aquí. 16 servidores. Vamos a por este reactor. 12 días tardamos. Nada más y nada menos. Pero es que nos viene muy bien. No puedo tener a los compañeros en las camas médicas tantísimo tiempo. La verdad es que no. Vamos a acercarnos de nuevo al mapa estelar. Seguimos viajando a través de la disformidad. A ver si llegamos a ese punto de una vez por todas e iniciamos una nueva misión. Parece que hemos llegado. Ahora lo comprobaremos con un poco más de detenimiento. Fijaos la superficie del planeta con esas megazuridades cubriendo la superficie. Qué cosa más guapa. Crecimiento del brote. Nivel del peligro. Medio. Esto se pone ya un poco más intenso. El brote crece en este planeta y no será fácil eliminarlo. Nuestros prognosticados predicen que la cosa se pondrá muy fea si no localizamos y destruimos a los peores engendros del brote. Bien. Vamos a descender. Azaña gloriosa. Completar la misión con solo tres caballeros. No. No. Ya te digo yo que no. Por ahí no pasó. Iniciamos la misión. Claro que sí. Confirmamos. Tropas dispuestas para la batalla. Iniciamos la misión. La misión. Los Gnosticars foretellan que este césped se convertirá un puerto para los morbes si dejados inmediatamente. Cada último pluma de la planta se necesita ser cumprida y destruida para mantener este frío de la boda. Esta posición leches está a hacer gárgaras. ¡Hala, qué lejos! Toma ya, es un señor paseo al que nos vamos a tener que pegar. De acuerdo, pues a ver cómo nos las apañamos porque claro, aquí la disformidad sigue creciendo. Sin prisa, pero sin pausa, eso es cierto. Así que bueno, vamos a ir avanzando de todas formas con Hanon. Podríamos tomar coberturas tal vez por aquí o aquí detrás, no lo sé. La verdad es que no lo sé porque no desconozco lo que nos vamos a encontrar un poquito más adelante. Así que bueno, vamos para allá. Patrulla enemiga, perfecto. Además está en una zona elevada. Qué bonito, qué bonito. Han escogido un sitio ideal. Uciel, cuando quieres vas a ir avanzando también. Podemos venirnos para acá en cualquiera de los dos casos. Tienes coberturas medias. No vas a poder realizar ninguna acción adicional pero bueno, vamos avanzando que también es importante. Eso, desde luego. Ya tenemos confirmación de algunos enemigos que componen esa patrulla. Concretamente unos cuantos secuaces y por supuesto, no podía faltar un marine del caos. Establecen zonas de vigilancia. Ellos tienen una perspectiva de nuestras posiciones ideales. Bueno, pues vamos a ver cómo nos las apañamos porque empezar a disparar compruebo que por aquí no, no podríamos. Me voy a tener que acercar pero claro, la zona de vigilancia que tiene establecida complica un poco el asunto. En tal caso, me puedo venir para acá. Espérate, vamos a ir moviendo con el resto de compañeros que se están quedando muy rezagados y eso no puede ser. Vamos con nuestro interceptor que avance todo lo que pueda que no es mucho. Recordemos que la mitad de nuestras unidades no son veteranas. Les faltan tal vez algunas funciones adicionales que tendrían las más veteranas las más curtidas en combate. Algunas habilidades que nos podrían venir bien como la posibilidad de moverse más rápido y esas cosillas. Bueno, vamos a ver porque tengo que dejar sitio por aquí. Hanon vas a tener que moverte un poquillo. Tal vez hasta aquí podría ser buena idea porque avanzar hasta aquí no podríamos atacar. Vale, en cualquier caso mira, vas a venirte para acá. Esto sí podemos hacerlo. Desde aquí tienes posibilidades de disparar. Tienes unas coberturas razonables. No está mal del todo. Vamos a ver a quién disparamos. Tal vez por aquí arriba podría ser una opción muy atractiva desde luego que sí. Vamos a tirar por aquí. Por el estilo psíquico acabaríamos con ese sujeto. Sin embargo la disformidad bueno ahí está. Hacemos daño. Eso desde luego. Vamos a ver si nuestro compañero Uciel si se viene por aquí tal vez aquí si puede disparar si a ese sujeto de ahí arriba sin problema. De acuerdo, vamos a venirnos por acá. Empezamos a disparar por aquí arriba. Ese enemigo liquidado totalmente despedazado es que saltan los cachitos saltan los cachos por ahí. Vamos a ver más cositas. Podemos disparar tal vez por aquí. Sería algo bastante interesante la verdad. A ver, nos quedan ahí esos enemigos casi todos en posiciones elevadas. Vamos a ir tirando por aquí, hombre. Porque en vestida psíquica haríamos daño también al marine del caos. Que así sea. Estupendo. Muy buen disparo. Mira, tenemos por aquí a nuestro apotecario que se está quedando muy rezagado. Eso no puede ser. Abanda todo lo que puedas. Eso es. Hasta ahí. turno del caos. Efectivamente. Ahí están desplazándose o haciendo no sé lo que. No sé lo que. Disparándonos. Bueno, nos empiezan a hacer un poco de daño. De momento nada preocupante aunque establecen zona de guardia una vez más. Espera, eso es una granada. Algo traman. Bomba de tiempo. Vaya hambre. Habrá que moverse si no queremos comernos esa explosión lógicamente. Si nos apetece ver en primera persona cómo va a reventar la granada entonces sí, nos podemos quedar ahí sin ningún problema. Cuidadito que nos acaban de reventar también esas defensas, esas protecciones. Lo primero por aquí cuando quieras. Vamos a desplazarnos por aquí. Primero hasta aquí y después hasta aquí. No, no podríamos venirnos hasta aquí. Bueno, a ver, por poder podemos pero estaríamos en una zona incendiada. Anda, pues esta sí que es buena. A ver, a ver, a ver. Desde aquí tendríamos coberturas. No, no tendríamos coberturas. Aún con eso me puede merecer la pena dejarte expuesto. Yo creo que sí, más abenito para acá. Eso es. Empezamos a disparar como si no hubiese un mañana. Si puedes, si puedes. Me parecía a mí que podrías disparar pero vamos a ver a quién puedes disparar por aquí. Espera, que no tienes municiones. Esto es un fastidio. En serio. Confirmamos la recarga. Qué remedio. Bueno, pues nada. Me parece a mí que nos vamos a quedar ahí vendidos. De momento sí. Eso es cierto. Por este otro lado. Me voy a venir por aquí. Buah, si es que esto de que estéis a hacer cárgaras no auténtico rollo porque disparar difícil. Atacaros cuerpo a cuerpo también complicado. Vamos a ver, desde aquí qué tal pinta la cosa. Bueno, mejor por aquí desde luego. Y por acá no acabaríamos con ninguno de estos enemigos. Vaya, 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 vaya. Bueno, en cualquier caso hay que empezar a sacudirle a alguno de ellos. Me da lo mismo uno que otro. Vamos a ir tirando por aquí. Eso es. Si podemos repetir, repetimos. Ese se va afuera. De acuerdo, vamos a ver porque tenemos aquí todavía un par de compañeros que pueden moverse pero entre esta bomba, la zona de vigilancia, esto que quema, no me fastidies que una coraza de los astartes no puede soportar un poquito de calor aunque sea. Vamos a ver, el apotecario. Si te vienes para acá puedes disparar, lo único que coberturas pues como que no vas a tener coberturas. Habrá que confiar en que luego puedas curarte en el caso necesario. Hombre, llevas una buena armadura. Eso es cierto. Pero bueno, vamos a ver, disparar aquí al fondo qué tal. Yo creo que triunfa. O a este sujeto, lo mismo me da. Vamos a ir quitándonos cosas de en medio. Disparamos por ahí. Como podemos repetir el disparo, acabamos con él. Bien, en principio se queda solo el marine del caos. Eso está muy muy bien. Voy a acercarme por aquí aunque quedaríamos en la zona de explosión. Y por acá, por acá, no me gusta la idea. Vamos a ir tirando por acá en tal caso. Pillando cobertura si fuese posible. Eso es, muy bien. Ahí nos quedamos. Vaya nueva patrulla localizada. Esto se pone intenso. Por supuesto. Eso revienta. Llena todo de fuego. Pues si teníamos pocas complicaciones en el acceso al marine del caos parece que la cosa se acaba de enrevesar un poquito más. Y además, no baja precisamente por donde a mí me gustaría que bajase, que fuese por la zona central. No. Se coloca en esta zona lateral. Y encima estableciendo zona de vigilancia. Bien, pues a ver cómo nos las apañamos porque yo quiero ir para allá pero no voy a poder. Así que ala, ahí dejamos al colega que se las apañe, que venga por nosotros si quiere. Nosotros vamos a seguir avanzando, por supuesto. Eso está claro porque si no vamos a estar ahí todo un rato intentando acabar con el marine del caos y entre el fuego. Y la zona de vigilancia lo veo misión imposible. Por aquí, Uciel, vas a ir avanzando. Lo único que vas a tener que moverte. Así de simple. Y a lo mejor te acaban disparando. Aún con eso, muévete para acá. Ahí está. Si no, es que si no nos vamos a quedar ahí y no me apetece. Vamos a ir moviéndonos en tal caso por aquí. Coberturas adquiridas. Por este otro lado, apotecario. Algo de curación para nuestro compañero. Confirmamos. Sí, la patrulla. Sabemos que está ahí, por supuesto. Regeneramos parte de la salud y podemos seguir avanzando. Vámonos. Eso es. Ilias, cuando quieras vamos a ir subiendo por acá o avanzando por aquí abajo. Lo mismo me da que me da lo mismo. Eso es. Si ese marine del caos avanza, pues habrá que tenerlo en cuenta. A ver hacia dónde va. De momento se coloca ahí. Modo centinela que es lo que le encanta. De acuerdo. Ahora está un poco más expuesto. El brote sigue creciendo al 85%. Es que esto es una auténtica locura. En serio. Una auténtica locura. Cuando te quieres dar cuenta tienes aquí una oleada de bichos en un instante. Posibilidades de atacar en tal caso a ese marine del caos. ¿Tenemos alguna posibilidad? No. De momento no es ningún problema. No nos alcanza. Nosotros tampoco podemos alcanzarle. Así que pasando del olímpicamente. Continuamos avanzando. Sí, porque es que si no el caos es que si no las olas del caos van a estar generándose un rato sí y otro también. Si nos enredamos aquí en un combate va pasando el tiempo y la liamos. Avanzamos todo lo que podamos. Eso es. Por este otro lado más de lo mismo. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar contigo, Harón. Hasta aquí. En marcha. Muy bien. Uciel, cuando quieras. Avanzamos a toda velocidad por aquí. Tenemos la retaguardia más o menos cubierta. Pendiente siempre de lo que quiera hacer ese marino del caos. Aunque hablando de marines del caos por ahí aparece otro. Mira, aquí viene. Aquí viene. A ver, ¿qué vas a hacer? Zona de vigilancia. Efectivamente es su auténtica pasión. Disparar creo que solo nos ha disparado una vez, pero zonas de vigilancia todas las que quieras. Ola de disformidad en marcha. Pilos contaminados. Algunas mutaciones adicionales para estos enemigos. Qué bonito. ¿Podemos disparar desde aquí? Pues no. No tenemos al alcance. Vamos a intentar retroceder hacia esta posición. Podría ser buena idea y tendríamos la posibilidad de disparar. Ven por aquí un momento. Porque si hacemos clic aquí... Uy, esto también triunfa. Ni me lo pienso. Disparamos ahí. Me parece a mí que lo hemos acercado un poco más. Tiene toda la pinta. Sí, 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 sí. Efectivamente aquí lo tenemos. Qué bonito. En vestida psíquica. No acabaríamos con él. Bueno, aún con eso mira, vamos a disparar. A veces es que es mejor eso. Pasar de los enemigos porque vamos a estar enredando un rato largo y les damos caña en cuanto tengamos ocasión como es ahora mismo. Mira, retrocedemos tan solo unos pasos y el apotecario que lo liquide. Ya está. Es que si no todavía seguiríamos ahí en esa zona esperando a ver si lo liquidamos a ver si se pone a tiro y demás. No, no. Ni en broma. Continuamos avanzando. Ahora sí. Vámonos. Portador de la semilla. Si me pudiese acercar a él. Vamos a ir subiendo por aquí. Zonas elevadas siempre triunfan. Voy a venirme por aquí. Espérate un momentín a ver si puedo mover con algún otro compañero. Bueno, a ti no te quedan puntos de acción. Una lástima. Vale, vale, vale. Vamos a venirnos por aquí entonces. Tomamos posiciones elevadas. Si podemos disparar... Hombre, a este sujeto me gustaría alcanzarle cuerpo a cuerpo. Estaría bastante bien. Vale. Zona de vigilancia. Vamos a ir recargando. Es que no me quedan municiones. De todas formas, ¿eh? No me quedan municiones. Confirmamos la recarga. Eso es. Mientras tanto, nuestro interceptor... A ver, por acá... Ataque cuerpo a cuerpo solo que vas a estar ahí vendido. Nada, venga. Pillamos coberturas y luego ya veremos a ver si conseguimos acercarnos y atacar cuerpo a cuerpo. Ya veremos. ¿Qué estás tramando? Mira, modo vigilancia. Vale, vale. Un montón de locuelos que vienen a por nosotros. Vale, zona de vigilancia. Otra más para el bote. ¿Otra zona de vigilancia? Vale, esto es curioso cuanto menos. ¿Qué haces? ¿Qué haces tú ahí? Pa' beca, no fastidies. ¿En serio? Recargando. Pues es genial. Acércate un poco. Acércate más. Ahí nos disparan. Tenemos despegado el escudo de X, por suerte. El brote crece una vez más. De acuerdo, vamos a ver. Necesito que estos compañeros que están en la retaguardia avancen. Por ejemplo, el apotecario. Si te puedes venir para acá estaría bastante bien. Te vas a venir para acá. Sí o sí. O tal vez aquí. Vamos por aquí. Ataque cuerpo a cuerpo. Eso es. Muy bien. Repítelo. Magnífico. Por este otro lado. Vamos a ver qué se nos ocurre hacer. Venirme por aquí va a ser chungo. Recibiríamos fuego. Por este otro lado. Uciel. Vas a avanzar hasta aquí. O tal vez. Dos disparos. ¿Qué tal? Nada. Compruebo que desde aquí en tal caso sí. Venga. Nos avanzamos hasta aquí. A ver si podemos disparar dos veces. Una vez por lo menos hasta ahí. Confirmamos. La distancia no nos ayuda mucho, pero le hemos hecho gran cantidad de daño. De acuerdo. Oye, espera. Las municiones. ¿Qué pasa con las municiones? Vale. Venga, vamos a recargar. Pues nada. Vamos a ver entonces por qué atacar. Acabaríamos con él. Me interesa acabar con este sujeto. Venga. Ahí estamos. Muy bien. Eliminado. ¿Podemos disparar por algún otro sitio? ¿Aquí tal vez? Tal vez no. Tal vez no. De acuerdo. Vamos a girar la cámara un poquitín. Ataque cuerpo a cuerpo por aquí. Confirmamos. Vamos a ir avanzando. Eso es. Y por acá le echamos un vistacito a Ilias. A ver si puede ir bajando. Podríamos acabar con este. Solo que tengo entendido que tal vez con los apotecarios. Un ataque cuerpo a cuerpo para extraer la semilla sea mejor. Vamos a intentar hacerlo con nuestro apotecario. Estaría bastante bien. Mientras tanto, nos colocamos aquí. Muy bien. Lo único que si ese sujeto que porta la semilla se mueve, le vamos a dar tal cacharrazo que lo dejamos totalmente loco. Espérate a ver. De momento, zona de vigilancia. Bien. Cuidadito con este que como se mueva, lo crujimos. Lo crujimos. Me cachis en la par. Bueno. Pues nada. Aquí hay otro que empieza a moverse. Este no es portador de la semilla. Una auténtica lástima. Pero bueno, a ver qué se le ocurre hacer. De momento nos disparan. Da en todas esas protecciones. Islas revientan. Vaya. El brote vuelve a crecer. Vamos a ver. Esto hay que ir solucionándolo ya. Vamos a... Nos venimos por aquí. Confirmamos el ataque. Hombre, otra patrulla. No podía faltar. Eso es. Nuevo golpe. ¿Podemos golpear de nuevo? Confirmamos. Liquidado. Tenemos ahí lo que parecen ser unas municiones. Si pudiésemos reventarlas. A ver qué tal. Oh, y muy bonito. Me encanta lo que veo. A ver ese marina del caos dónde va a parar. Confirmamos, confirmamos. Sí, sí, hombre. Bueno. Buen salto le hemos hecho dar. Estupendo. De acuerdo. Podemos avanzar un poquito y atacar cuerpo a cuerpo. Sería algo precioso. No, no voy a tener esa posibilidad. Comprubo que no. Nos queda un punto de acción tan solo. Y atacar desde aquí, ¿qué tal? Bueno, no está tan mal. Confirmamos. Algunos Volters son nuevos. Los voy incorporando según los conseguimos en las misiones. Se los voy añadiendo a nuestros compañeros. Son más eficaces en algunas circunstancias. Tienen bonificaciones. Y en definitiva son mejores. Y eso está muy, muy bien. De acuerdo, Hanon. Vas a ir avanzando. Y le vas a sacudir aquí un cacharrazo. Pero de los guapos. Cinco puntos adicionales de ola de disformidad. Acabaríamos con él. Venga. Sin fuerza de choque ni gaitas. Ahí estamos. Porque vas a repetir ahora. Así que buena gana de hacer crecer la ola de disformidad. Bueno, pues ni tan mal. Engendros del brote. Nos vamos acercando poquito a poco. Estarían por ahí. Supuestamente. Que nos encontraremos porque ahí hay otra patrulla. Así que miedito me da a pensar lo que va a haber en las inmediaciones. Vamos, vamos. Eso es. Zona de vigilancia. Confirmamos. Fisura abierta en la disformidad. Va a traer más refuerzos. Y tendremos que acabar con ese arbolito tan siniestro. Por favor, cantidad de gente ahí por aquí. Vale, vale, vale. A ver, un momento. Compañeros, ¿dónde estáis? De momento, mira. Nuestro apotecario. Que avance. Hasta aquí. Si es que van a salir enemigos por todas partes. Por todas partes. Vale, pilla coberturas ahí detrás. Otro portador de la semilla. Me parece magnífico. No sé yo si vamos a poder recuperar alguna semilla en algún momento. Si te traigo por aquí. Buenas coberturas, pero sin posibilidad de atacar. Por aquí podrías hacer algo. Creo que en este momento no. Te voy a hacer avanzar a marchas forzadas. Vamos hasta ahí. Tenemos que acercarnos. No podemos quedarnos ahí atrás. Por este otro lado, Hanon. A ver. Hasta aquí. Bueno. Bueno, no me acaba de llamar la atención. Porque si te traigo por acá. A ver, un momentín. Por aquí. Y por aquí. Vale, las cosas pintan un poco más interesantes. No vas a poder atacar. Pero vamos avanzando. Que al fin y al cabo también es importante. Pero qué escenario. Es que son siniestros de narices. Mira. Uciel. Vas a ir avanzando todo lo que puedas. Estamos muy rezagados ahí atrás. Y eso no puede ser. Uciel. Para adelante. Eso es. Tenemos tres compañeros en vanguardia. Uciel se va a unir. Yo creo que en el siguiente turno ya a la fiesta. Porque además estos enemigos. Sería conveniente. Si no nos tiran granadas. Que avancen un poco. Pero compruebo que se van a quedar ahí agazapados. Bomba de tiempo. Bueno. Pues al final los que nos vamos a tener que mover somos nosotros. Por lo menos con Hanon. Eso está claro. Con esa bomba de tiempo ahí en los pies. Pues sería lo ideal. Tú vas a disparar. No hombre. No me fastidies. ¿Qué has hecho con mi cobertura? Me la acabo de quitar. Zona de vigilancia. La ley chicos andado a todos vosotros. ¿Y te pones mirando para allá? Pues nada. Por mi encantado. Otra zona de vigilancia establecida. Bueno. Bueno. Se empieza a complicar un poquillo la cosa. Otra zona de vigilancia. Es impresionante. Les encantan las zonas de vigilancia. Ya, ya. Yo creo que ya nos va tocando. Ah, no. Espérate. Que todavía puedes establecer otra zona de vigilancia. Es verdad. Que os apasionan. Bueno. Ya hasta se superponen las unas sobre las otras. Qué bien. Emanación vil. Espera. ¿Están surgiendo más enemigos? ¿Más todavía? No, hombre, no. Esto es una auténtica locura. Sí, sí. Literalmente. Bien. Vamos a ver, Uciel. Porque el brote además crece. Te necesitamos al frente. Vamos a ello. Pero, por supuesto. Si puedes venirte para acá y empezar a disparar como si no hubiese un mañana, mejor. De todas maneras, espera tu momento. Granada. Una granada puede solucionar muchas cosas en un instante. Ale. Sí. Precioso. Mucho mejor así. Había una concentración de enemigos ahí, bestial. Y eso no podíamos consentirlo. Posibilidades de disparar. Por aquí, sí. Sí. Pero no vamos a hacer grandes cosas. Espérate. Vamos a reservar nuestro hipotecario por un poquito más adelante. Por aquí, nuestro interceptor. A ver si puede hacer algo con otra granada, aunque sea. Aquí. Me parece a mí que va a ser buena idea. Confirmamos. Magnífico. Muy, muy bonito. De acuerdo, Hanon. Tienes vía libre para salir de aquí. Con cierta tranquilidad. Te puedes venir para acá. Lo malo. Lo malo. Malísimo. Es que no vas a poder atacar cuerpo a cuerpo. Y eso sí me gustaría. En cualquier caso, mira. Vente para acá. Anda, vente para acá. Coge coberturas por aquí. Vas a estar dispuesto por este flanco, pero... Quiero acabar con alguno de estos. Con este podríamos acabar, pero es el portador de la semilla. Me queda uno de munición. No, venga. Vamos a ir disparando por aquí. Proyectil psíquico. Acabamos al menos con uno, aunque de acabar con alguno... A ver este. Proyectil psíquico. Vale, no acabaríamos con él. Una lástima. Pues nada, por aquí. Confirmamos. Precioso. De acuerdo. Vamos a ver. Tenemos a nuestro interceptor. Ilias. Vamos a ir... Avanzando. Si podemos. Si podemos. O atacar. A distancia. Si tenemos esa posibilidad. Sí. Y nos vamos quitando a algunos enemigos de en medio. Podríamos disparar también por aquí. Cosa que no me desagrada. Confirmamos el ataque. Sí, porque ese haciendo pun... Qué bien. Nos lo hemos quitado. Me alegra muchísimo. Por aquí también podemos acabar con este. Bueno. Son divertidos hasta cuando cascan el peine. A ver. Vamos a ir avanzando con nuestro apotecario. Todo lo que podamos. Hasta aquí. Eso es. Ahí nos colocamos. Mientras tanto... Ociel. Vas a venirte por aquí. Si puedes disparar bien. Aunque lo veo complicado. En ese caso... Como no vas a poder disparar en este turno... Lo que voy a hacer es acercarte... Hacia posiciones aliadas... Lo más posible. Ahí estás. Bomba de tiempo. Menos mal que no estábamos ahí. Las coberturas aguantan. De momento sí. Zona de vigilancia. Exactamente. Exactamente. No sé si es que sois... Sois tremendos. A ver por aquí qué tal nos las apañamos. Fuego de supresión. Va, hombre. No fastidies. Con el gusto que estábamos sin fuego de supresión... Ni nada por el estilo. Bueno, a ver. Es que quiero recoger esa semilla. En serio. Pero va a ser complicado. Zona de vigilancia. Eso es. Disparan normalmente... Y después establecen zona de vigilancia. Este otro a lo mejor hace lo mismo. Exacto. Ahí está. Un disparo... Y zona de vigilancia. Bueno, pues tenemos aquí mucho entretenimiento. Una vez más. Emanación vil. Recuperan... Vitalidad. Qué bonito. Qué bonito. Y armadura. Y el brote crece. Bueno, esto es no parar. Podríamos tener nosotros también alguna de esas bonificaciones. Yo que sé. Nos vendría de fábula. Vamos a ver. Porque si te hago avanzar por aquí... Nos comeríamos ese fuego. Tampoco podríamos atacar. A ver cómo me las apaño. Vamos a ver. Uciel... ¿Dónde te tengo? Mira. Vamos a seleccionar a Uciel. Vas a avanzar por aquí. Avanzamos. Empezamos a disparar como si no hubiese un mañana. Por aquí nos quitamos a este sujeto. Además, Uciel tiene un alcance superior al resto de sus compañeros y viene de fábula. Vamos a ver. A este puedo dispararle. Nuestro apotecario... Vamos a ver. De momento, mira. Nos movemos. Nos colocamos ahí. Atacamos cuerpo a cuerpo. Chispún. Estupendo. De acuerdo. Podríamos atacar también cuerpo a cuerpo por aquí. Estaría bastante bien. Ahora que se encuentra ahí aturdido, sería ideal. Ideal. O nos esperamos un poquito para hacerlo con el apotecario. Que esa también es crucial. Por acá, por acá. Vamos a ir disparando a este sujeto. Muy bien. Ilias, cuando quieras. Vas a avanzar por aquí. Si puedes disparar y puedes hacerlo, lo vas a hacer. Fijaos la coraza que tiene el colega que está ahí con el juego de supresión. Tres puntazos de coraza. Qué grande, tío. Por yestil psíquico. Vamos a esperar un poquito. Disparamos directamente. Eso es. Vamos a ver, Hanon, porque estás ahí en una situación un poco comprometida. De momento, mira. Servo calavera. Muy bien. Más opciones que tenemos. Te voy a tener que mover. Lo que vas a hacer es avanzar y sacudirle un castañazo, pero de los guapos. Con fuerza de choque incluida. Confirmamos. De acuerdo. Vamos a ver. Podemos. Confirmamos, confirmamos. Atacamos. Ejecución. Desactivar a una distancia. A estas alturas como que ya no nos interesa. Así que ejecución. Ataque. Qué bien. Qué bien. Por aquí. Ataque cuerpo a cuerpo. Confirmamos. Desactivar arma a distancia o ejecución. Bueno, ejecución. Nuestro apotecario la verdad es que cuando ejecuta lo hace en condiciones. Vamos a ir atacando por acá. Eso, desde luego. Vamos, vamos. Ataque cuerpo a cuerpo por aquí. Es que hasta el árbol está blindado. Vale. Poco a poco yo creo que acabaremos con él. Más nos vale. Ah, que tienes que recargar. Te eches con las recargas. Tienen poca munición, hombre. Se puede aumentar con algunas habilidades también y con algunas armas. Pero, oye, me sabe a poco. De acuerdo. Por aquí. ¿Tenemos alcance para disparar? Por los pelos. Que cachéis en la mar. De acuerdo. Vamos a movernos hasta aquí. La armadura de Uciel es bien bonita. Qué cosa más guapa. Atacamos ahí con ganas. Confirmamos. Turno del enemigo. Emanación vil. Estamos acabando finos. Si puedo realizar alguna curación antes de irnos, pues mucho mejor. Ola de disformidad generada. Más refuerzos. Moradores de la disformidad que vienen a por nosotros. Bien, bien. Bien. Que vengan, pero vamos a ver si acabamos ya con esta gente. Estaría bastante bien. Vamos a ir curándonos, tal vez, al Justicar. Confirmamos. Bien. Y ahora ya atacamos. Claro que sí. Confirmamos el ataque. Más. Regenera los puntos de armadura. Qué bestialidad. Vale. Bueno. Pues más de lo mismo. Fuerza de choque. Vamos a tope. Bien. Si podemos atacar nuevamente con fuerza de choque, lo vamos a hacer, por supuesto. Muy bien. Y yo creo que un solo toquecito más y lo tenemos hecho. Bueno, lógicamente nosotros hemos hecho la limpieza principal. Victoria para nuestro grupo. Hemos purgado los nausabundos engendros del brote. Hemos logrado una victoria contra la expansión del brote en este sistema. Bien hecho. Podemos seleccionar unas cuantas cositas. Por ejemplo, tenemos una hombrera emblemática de nivel 1 que incrementa los puntos de salud del caballero que la equipe. La seleccionamos. Vamos a seleccionar también, por qué no, garantía de llama. Más uno de armadura. Ganamos también un punto de acción a usar la teleportación. También mejoramos la capacidad de munición de granadas. Guay. Y por este otro lado tenemos también fulgor de alma. Me gusta. Confirmamos. Claro que estoy satisfecho. Muchísimo. Y bueno, habrá que descansar un poquitín. Porque concretamente Hanon necesitaría descansar 13 días. Tampoco es mucho. Ucil creo que tenía que descansar un poquitín. Aunque podemos ascenderle. Eso está muy muy bien. Seguimos mejorando las armas a distancia de nuestro compañero con uno de munición. Siempre se agradece. Os digo que me resulta muy escaso. Así que eso es siempre bienvenido. Y por otro lado vamos a mejorar también la posibilidad de atacar a distancia incrementando el alcance en 4 puntos. Seleccionado. Confirmamos el ascenso. Efectivamente Ucil debería descansar 12 días. Bueno, entre misión y misión yo creo que vamos a tener tiempo para descansar sin ningún problema. Nuestro apotecario, que es novato, vamos a ver si lo ascendemos también un poquitín. Por la rama de la medicina de batalla yo creo que esto triunfa. Más 2 de curación. Eso me gusta muchísimo. Y vamos a seguir por aquí. Activa para que el objetivo gane un punto de acción y 5 de curación. O tal vez otros 2 de curación adicionales. Vamos a tirar por aquí. Confirmamos el ascenso. Muy bien, pues estamos. Confirmamos. Oye, esto es muy buena noticia. Semilla recuperada. Sirves bien al emperador, comandante. Debemos analizar esta semilla inmediatamente. Todo depende de lo que podamos averiguar con ella. Por fin, por fin, chicos. Ha merecido la pena. Qué bonito. Vamos a ir investigando su presión del brote. Con esto conseguimos que las olas de disformidad no se generen de forma tan rápida. O sea, reducimos en un 5% la posibilidad por turno de que se generen. Así que muy bien. Eso sí, tarda 19 días. Perfecto. Qué buena noticia. Desde luego que sí. Y bueno, nosotros nos vamos a ir despidiendo por el momento. Como siempre, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.